Este 25 de abril, comienza la nueva temporada de Top Chef VIP. Alana, ¿qué tal? Qué gusto platicar contigo. Ay, al revés, gracias. Bienvenida a Telemundo. Dios, qué emoción. No, y nosotros contentísimos de poder ver tu talento. Yo espero hacer cosas buenas. Estoy nerviosa, la verdad. Porque crees que hay mucha expectativa. Sí, siento que a lo mejor hay personas que piensan que voy a llegar y voy a ser la más profesional. Llevo de verdad años sin practicar. Pero eso es como montar bicicleta. Sí, lo que se aprende no se olvida. ¿Sabes dónde empecé a darme cuenta que todo estaba mal? Me acuerdo que cuando estaba chiquita me salían muy ricos los tamales. Y ahorita no me acuerdo cómo hacer tamales. No sé hacer tamales. ¿Cómo no voy a saber hacer tamales? ¿Hay algo que te dé miedo preparar? Postres. Y yo creo que ya la regué. Yo le dije a todos mis compañeros que soy pésima en postres. Entonces en un reto que les tengo que escoger, seguro me van a poner postres. Y yo, compañeros, se los dije de corazón, sean buenos conmigo. Ay, ojalá. Yo creo que sí. Se ven buena gente todos. Bueno, hay unos que sí me dan miedo. Laura Zapata me da mucho miedo. Sé que es muy buena en la cocina. ¿Por qué es la malvada en la telenovela? ¿Qué tal que me trata como en sus papeles de villana? A mí me da mucho miedo porque aparte sé que es muy buena cocinera. Y luego Arturo Peniche. En Acabi Hispanic también es buenísima. Germán Montero. O sea, hay tantos que son muy fuertes. Hay mucho talento. Que yo digo... ¡Ay! ¡A cocinar! Serrat, ¿qué tan emocionada estás? Emocionada, nerviosa, ansiosa. Me están temblando las manos. Pero bueno, voy a tratar de no pensar tanto en eso y disfrutar y batirme y no pasa nada. ¿Qué es lo que mejor te queda? Lo fitness. O sea, lo que no tiene sal. Ojalá no me regresen el platillo porque no está, pues, con sal. Cuéntame de los concursantes. Hemos hecho como una mancuerna muy, muy bonita. Está padre. Pero bueno, de repente el estrés ahí en la cocina puede ser que nos saque un poco de nuestras casillas y a ver qué pasa. ¿Y cómo eres tú en ese sentido? Yo soy muy accesible, muy tranquila. Pero de repente sí me tocan mis fibras más profundas. O sea, yo no me dejo. Yo no me dejo. Que me digan, ve a hacer esto de mala manera. Claro. Ah, no. A mí no me hablas así. ¿Cómo está el corazón? Abierto a encontrar a un buen hombre. Ay, sí. Mándame tu currículum. Arroba Cerrato Oficial. Pues, estoy segura que ahora te van a aparecer y muchos. Y ahora que vas a ser experta en la cocina, pues, más rápido todavía. Quiero para enamorarlos. Te deseo todo el éxito del mundo, tanto en Los Ángeles como en Top Chef VIP. Gracias, mi preciosa.